de orientar los destinos del Batallón de Ingenieros Número 14, Batalla de Calevío. Imploro sus bendiciones y su sabiduría para acertarla en las decisiones que me correspondan asumir frente a los destinos de mi patria. Desde luego, que esta honrosa destinación está refrendada por la confianza que ha depositado en mí el mando militar en cabeza del señor General Comandante del Ejército. En especial, el señor Coronel Juan Carlos Vargas Carvajal, Comandante de la Decimocuarta Brigada, a quienes de manera muy respetuosa les expreso mi agradecimiento. Saludo con el afecto de soldado a las autoridades civiles en cabeza de los señores alcaldes de los seis municipios que corresponden en mi jurisdicción, a las autoridades eclesiásticas, a la Policía Nacional. Mi saludo y aprecio a los adultos mayores, a los jóvenes, a los niños, a los industriales, a los gremios, a los agricultores, a los campesinos, hijos de esta hermosa región. Les ofrezco mi irrestricto apoyo y decidida colaboración para que todas las jornadas que a partir de hoy vamos a emprender converjan en los propósitos comunes que nos ocupan. Vamos a convertir esos esfuerzos en beneficios para el progreso, la seguridad y la estabilidad de la región y de nuestro país. Esas tierras están habitadas por gente emprendedora, muy trabajadora, honesta y de coraje inmenso, que no desfallecen con facilidad. A ustedes, apreciados habitantes, les quiero manifestar mi disposición absoluta de trabajar hombro a hombro, que como soldado de ingenieros, con ayudar al progreso y desarrollo de la región, y como un soldado de guerra, para detener el accionar de estas fuerzas miserables que no quieren a Colombia. La decisión de derrotar el terror es unánime. Los soldados de la patria, esos hombres que al igual que todos ustedes, queridos habitantes, hemos sufrido la afrenta de los malos hijos. Vamos a exponer los esfuerzos que sean necesarios para que el flagelo de la violencia desaparezca definitivamente de estas tierras y de toda nuestra amada Colombia.